¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles, buenos días Nicaragua y tenemos el placer de tener por acá nuestra estimada doctora Maura Flores, natura ortopática, con ella vamos a platicar sobre la osteoporosis, una situación muy a menudo que puede afectar a muchas mujeres, la mayor vez a mujeres, ya pasando obviamente los 50, 60 años. Mi estimada doctora, un gusto siempre tenerla por acá. Gracias Giovanni, buenos días a todos los teleaudiencias de Nicaragua y Canal 12, bueno pues es un placer siempre estar acá con ustedes. Sí, hoy vamos a hablar de osteoporosis y vamos a hacer los términos más sencillos porque es un tema bastante complicado, el metabolismo del calcio tiene que ver en esto, pero eso es un tanto complejo, pero sí, las mujeres somos más propensas a que nos ataque, pero no quiere decir que personas de ambos sexos la puedan tener, puedan desarrollarla, incluso jóvenes, porque como tiene que ver con el calcio y los huesos, osteoporosis significa hueso poroso, osteo hueso y poros de porosidad, o sea que son huesos muy frágiles, una persona con osteoporosis, con cualquier caída, con cualquier doblón de pie, puede hacerse una fisura en el hueso y eso crea dolor y eso crea malestar. Entonces, puede atacar a las mujeres, ¿por qué? Y sobre todo a las que ya entraron al periodo menopáusico, porque como nosotros somos una maquinaria perfecta, realmente Dios no hizo tan perfecto, en ese sentido pues de trabajo como máquina, hay unas células que hacen calcio, que se llaman osteoblastos y hay otras células que comen calcio, por decirlo así, entonces se llaman osteoclastos, esto debe de ser en balance, ni una va arriba, ni una va abajo, tiene que ser en balance, entonces cuando los osteoclastos comen más hueso de lo que está produciéndose, se da una osteoporosis. Debilidad total. Sí, ¿y por qué se da esto? Bueno, porque la persona tiene poca ingesta de calcio, la persona habita en lugares, por ejemplo, muy fríos, hay personas que no pueden habitar en lugares muy fríos. No toleran. No la toleran, porque entonces empiezan los dolores articulares y ellos empiezan a tomar, y aquí en Nicaragua es un problema porque se empiezan a automedicar y algunos medicamentos botan calcio. También el hecho de estar tomando bebidas gaseosas, llámese como se llame porque son carbonatadas y el carbono que lleva, o sea, el bicarbonato que llevan estas sustancias arrastran el calcio y lo botan a través del intestino. Entonces, todo eso lleva a condiciones que se hagan los huesos porosos. Y en la mujer, cuando está el periodo de menopausia, se invierte el trabajo de estas células que hablábamos. Hay más células destructoras de calcio que las productoras de calcio. Detectada la estroporosis y diagnosticada en una persona, ¿qué es lo que tiene que hacer para cambiar este esquema, para cambiar esta situación? Bueno, si hay dolor, mire, el dolor es un dolor frío que traspasa el hueso. Generalmente da en las muñecas, en estos huesos largos. Y hay una cosa muy importante que eso lo debemos de tomar en cuenta porque es uno de los primeros síntomas y signos ocultos que la persona no se da cuenta y eso es básico. La gente dice popularmente que a medida que uno va creciendo, va ganando años, se va poniendo chiquito. Y eso no es cierto. No siempre. No es cierto, no es cierto. Entonces, digamos, ya cuando crecí, ya dejé de crecer, después de los 23 años no dejé de crecer, ya tengo una talla establecida. Por ejemplo, yo mido 1.72, pero de repente vengo y un día me tallo de nuevo y veo que mido 1.70. ¿Y qué es esto? Ah, es que como ya estás ganando años, ya vas para abajo. No. ¿Alerta de cálcio? Alerta que eso es un síntoma oculto de la osteoporosis. Ah, ok. Diminución de la talla, del tamaño, de la altura de la persona. Sí, porque los huesos se sienten más frágiles. Se van como ellos se van compactando. ¿Por qué? Porque es una reacción propia del cuerpo de defensa. Sí. Para compactarse y aguantar cualquier golpe, cualquier caída. Entonces, si usted, mídase. O sea, no importa que usted ahora no sepa cuánto medía cuando usted tenía, qué sé yo, 30 años. Pero tallese, mídase. Y al pasar el tiempo, esa medida que usted tiene es la que permanece. Ok. Si ya está disminuyendo, entonces estamos frente a la osteoporosis. Entonces, una vez que ya se la diagnosticaron, que es con la densitometría ósea, que la gente le llama popularmente la prueba del talón. Entonces, vaya donde su médico, porque él le va a mandar calcio, le va a mandar otros minerales, él le va a orientar en la comida. Y a la mujer, en el estado menopáusico, va a orientarle también alguna… Que no son hormonas. En el caso de nosotros, pues, los naturoortopáticos, mandamos medicamentos que estimulen la producción hormonal y cuidar también sus riñones, las suprarrenales. Porque en la mujer, sobre todo, después que ella le dio la menopausia, quien tiene el trabajo de dar las hormonas es la suprarrenal. Entonces, también… y la suprarrenal también generan calcio. Entonces, por eso es que la mujer, ya en estado menopáusico, corre el riesgo de tener problemas cardíacos más que un varón o se equipara con el varón. Entonces, porque las arterias en sí, poniendo las arterias como que si fueran una persona, ellas dicen, yo no voy a destruirme, yo no voy a causar una embolia por falta de calcio. Entonces, yo voy a robar calcio de donde sea y lo voy a traer aquí. Y esto puede crear otra enfermedad. Correcto. Entonces, le puede dar una alteración cardíaca, un paro, le puede dar una embolia cerebral por falta de calcio. Porque el corazón trabaja con calcio. Ok. Entonces, significa que esto aquí tiene que entrar la medicina preventiva, el hecho de comenzar a comer alimentos que te permitan mantener calcio en un nivel adecuado y que se mantenga siempre ese balance que tiene que haber, como usted ya mencionaba, entre el que come calcio y el que crea. El que crea calcio. Entonces, y fíjense, solo observemos, ahorita vemos en los mercados que un montón de gente se está dedicando a vender tajadas verdes y fritas. Fíjense, eso quiere decir, o sea, observando la población, de que hay un déficit de calcio, porque los plátanos tienen cantidad de calcio. Plátano, plátano verde, guineo y bananos. Tienen calcio. Todas las musas. Tienen calcio. Tienen calcio. Estamos bien, entonces. Entonces, la gente está buscando cómo comer eso, fíjense. Entonces, y pueden hacer atol o como es una comida típica de la costa, que es guabul. El guabul se hace de plátano verde licuado, se licúa, crudo, se licúa y se pone a cocer un atolito y eso se toma. Eso es una fuente de calcio inmensa. O hígado. O se van al hígado. Sí, claro, pero. Pero hablando de lo natural, estamos hablando que el plátano es excelente. Es excelente el plátano. El queso, claro, el queso que no vaya tan salado. No comerlo todos los días. Claro, unas tres veces en la semana. Perfecto. Y lo otro sería, hay otro grano, los granos y las semillas. Nos van a proveer tanto de vitaminas de complejo B, especialmente la B17, y de calcio. Pero hay un grano que es el mejor, que nos da el más excelente calcio y en cantidades adecuadas para el cuerpo. Y es el ajonjolí. ¿El ajonjolí? Sí. Qué rico. Hay unas plaquetas de ajonjolí muy sabrosas. Exacto. Y también observemos que en los semáforos están vendiendo bastante ajonjolí. Sí, sí, sí. Entonces quiere decir que nosotros, la población, pues, de acá en Nicaragua, el mismo cuerpo busca. Busca la necesidad de alimentar y de llevar calcio. Exacto. Mi estimado, mi amor, el tiempo siempre se nos va volando. ¿Cómo la pueden encontrar, nuestro amigo cliente, para tener una cita con usted y el perfectamente llevar un seguimiento en su alimentación y en su cuido desde la parte preventiva, por favor? Sí, estoy en el teléfono 8676-5564 y atiendo en Campo Uruse, del portón principal del Colegio de España, dos cuadras al lago. O cuadra y media, pues, exactamente a mano izquierda. Ok, ahí tiene la dirección. Entonces, en pantalla apareció el número telefónico. Ya está invitada la doctora Madora Flores, naturopática, para que usted pueda dar un seguimiento. Hoy, hablando sobre la osteoporosis, ya mencionaba algo muy importante. Es la prevención para que usted pueda, obviamente, evitar llegar a sufrir estas circunstancias a futuro. Mi estimada Madora, muchas gracias. Oiga, siempre un gusto tenerla por acá. Así que terminamos la revista. La mañana de este día, miércoles, deseamos que usted tenga un feliz día. Y lo espero mañana jueves, 8 en punto de la mañana. Nos vemos.